Cristian Castro, tacha de mafia a la organización de los Grammy Latinos. Los mismos cantantes, las mismas personalidades. Es increíble esa mafia. No debería de haber Grammys Latinos en primer lugar. Qué poco original. El Grammy es americano. El continente asiático ha tenido un especial protagonismo. María Pumlater aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.